¡Sanel! ¡Aleluya! ¡Sántalo conmigo en esta obra! Solo sé por lo que estás atravesando, pero... Dilo. Se acerca un milagro Se acerca un milagro Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero... Dilo conmigo. Se acerca un milagro Se acerca un milagro Levanta tu mano en esta hora y adora conmigo Porque la leve tribulación no detendrá la gloria La Biblia dice Que esta leve tribulación momentánea Produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Esta leve tribulación Momentánea No detendrá La gloria que en ascenso vendrá Que te sorprenderá Te catapultará Tu lágrima La gloria que en ascenso vendrá El Señor empujará Y testificarás Y testificarás De lo que viviendo estás Si yo no sé por lo que estás atravesando, pero... Si acerco un milagro Si acerco un milagro Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero... Si acerco un milagro Si acerco un milagro Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero... Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero... Viene un milagro Viene un milagro Yo siento, siento, siento un milagro Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero... Y yo no sé... ¡Viene un milagro! Viene un milagro Hay alguien que puede celebrar ese milagro y decirle lo voy a abrazar, lo voy a abrazar Hay alguien que puede decirlo, lo creo, lo abrazo, el milagro de eso está Hay alguien que puede decirlo, lo creo, lo abrazo Lo creo, lo abrazo, el milagro viene ya Y lo creo, lo abrazo, el milagro hecho está Y lo creo, lo abrazo, el milagro viene ya Y lo creo, lo abrazo, el milagro hecho está Y lo creo, lo abrazo, el milagro viene ya Cámbalo conmigo, levanta tus manos y empieza a celebrar ese milagro Y lo creo, lo abrazo, el milagro viene, el milagro viene Yo no sé por lo que estás atravesando Se acerca un milagro, se acerca un milagro Dilo Se acerca un milagro Y yo no sé por lo que estás atravesando No hay enfermedad No hay cáncer Que pueda con una palabra de parte de Dios Hay alguien, no hay rotura de matrimonio Que pueda con una palabra de Dios Aleluya Aleluya El milagro viene Y lo abrazaré Que pueda con una palabra de Stew